Cada que me ves me he querido en tu mirar No quiero mirar atrás Ya no importa nada más Cada que me ves me he querido en tu mirar No quiero mirar atrás Ya no importa nada más Más sabe que olvidarlo no hay que pensar En lo que pudo ser Solo importas tú Y nadie detendrá este gran amor Que existe entre tú y yo Mi vida estaba triste y sin amor Vacía como el cielo Sin estrellas y sin sol El pasado hay que olvidarlo Dejarlo atrás No importa nada más Solo cuenta que te amo Y que me amas Y que diga lo que diga Pero que diga la verdad No importa nada más No importa nada más No importa nada más Me entrego todo lo que soy Dame un poco más de ti No importa nada más 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 No importa nada más